El zapatea de los pupeteros Ven mi subido primero y escuchen mi melodía Yo les canto con estreno como estoy con alegría Yo les canto con estreno como estoy con alegría Voy a cantar un besito que traigo puesto en mi mente Voy a cantar un besito que traigo puesto en mi mente Lo digo recio y te grito, viva mi tierra caliente Lo digo recio y te grito, viva mi tierra caliente Yo le pido a mi creador que nos guíe por escala Yo le pido a mi creador que nos guíe por escala Para que tanto calor y realzar más la pehuala Para que tanto calor y realzar más la pehuala El zapatea de paisano y paisana Yo le pido a mi creador que nos guíe por escala Yo le pido a mi creador que nos guíe por escala Yo soy ese guerrerense que trape igual al lucido Yo soy ese guerrerense que trape igual al lucido Cuando todo resplandece mi pueblo lito y querido Cuando todo resplandece mi pueblo lito y querido Yo soy de los almerones del corazón muy sincero Yo les cantaré muchos soles que es el alma de guerrero Les cantaré muchos soles que es el alma de guerrero Yo le pido a mi creador que nos guíe por escala Yo le pido a mi creador que nos guíe por escala Para que tanto calor y realzar más la pehuala Para que tanto calor y realzar más la pehuala Para queicky a mi creador que nos guíe por escala Yo le pido a mi creador que nos guíe por escala Yo le pido a mi creador que nos eua Si me quedará mejor que nos guíe por escala